Hola, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. Este video va a ser bastante corto. Solo quiero cumplir el... No faltar al compromiso de contarles a ustedes los resultados del arbitraje de alta frecuencia cripto. Arbitraje triangular de alta frecuencia cripto que estoy haciendo tanto con el Snowball Bot como con el Arby Bot. Entonces, básicamente este es... Este video va a ser muy corto explicándoles los resultados obtenidos para el cierre del mes de abril. Realmente ha sido uno de los meses más malos que he tenido en arbitraje. Pero igual, hay que contar las dos caras, ¿no? Cuando nos va bien o cuando nos va mal. La idea es que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión. Me gusta siempre ser claro y transparente, mostrar las cifras y los datos como son. Esto hace parte del ejercicio, así como dicen algunos poetas, si nos gustan las rosas, también tenemos que aceptar las espinas. O si nos gustan los días grises, también tenemos que entender que hay días soleados. Y así está pasando en el mercado cripto. No hemos tenido un buen mes para que... Y eso se notó en las oportunidades de arbitraje. No me voy a inventar los datos que no existen. Ustedes los han visto todos los días al ver su CoinMarketCap o ver sus exchanges. Lo han visto. El mercado ha sido desastroso este mes. Pero a pesar de lo que el mercado ha sido este mes, que es uno de los meses más malos que he visto en el arbitraje, también tenemos que ver lo que se aprende. Las lecciones aprendidas, las oportunidades de mejora y ver los resultados. Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like si les aporta valor este contenido, compartirlo con los demás. No les cuesta absolutamente nada dar un me gusta. Esto me ayuda a crecer la comunidad. Y entonces entremos a fondo. Empecemos con el Arbibot. Recuerden que el Arbibot lo encendí el 19 de abril. Entonces no tengo data de antes de este día. Fue cuando migré el server a el hosting de Bultr, porque lo tenía en Hostinger. Y los tiempos de respuesta de Hostinger realmente cada día eran peores. Entonces, realmente este mes del Arbibot son del 19 de abril hasta acá, o sea, 11 días. Eso lo pueden comprobar acá cuando miremos el histórico. Si coloco yo todo el mes de abril, le coloco desde el primero hasta el 30. Y establezco que me muestre 100 registros. Ustedes se van a dar cuenta que el primer registro es del día 19 de abril, si los ordeno por fecha, a 17 de abril, perdón. Estaba equivocado. Son dos días antes. 17 de abril. Entonces, a partir del 17 de abril tengo data para compartirles en el Arbibot. Y del Snowball Bot, sí, saben que este mes fue un mes de pruebas, porque conocí el bot en marzo. Entonces, este mes me la pasé haciendo pruebas, una semana con unos pares, una semana acumulando B&B, otra semana acumulando BTC, etc. Probando. Entonces, aproveché que era un mes bien malo para hacer este tipo de pruebas e ir afinando y viendo resultados. Todo esto, como les digo, hace parte del ejercicio. Y me encanta mostrar las cifras como son, los resultados como son. No quiero generar falsas expectativas. Esto no es un mercado fácil para nadie. El que entra en el mercado cripto tiene que estar acostumbrado a las montañas rusas, porque tenemos meses muy buenos y meses desastrosos. Entonces, si a una persona no le gustan las montañas rusas, pues nunca se va a ir a subir a una montaña rusa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esta es la analogía que mejor explica el comportamiento del mercado cripto. Es un mercado supremamente vertiginoso, volátil en extremo, totalmente impredecible, pero para mí es lo más aproximado a un mercado justo, un mercado en el que sé las reglas de juego y lo que tengo que aprender es a aprender a jugar este juego. La economía mundial está yéndose a pique. Estamos viendo como las monedas fiat se van a pique, la banca tradicional se va a pique. Entonces, esto nos está preparando para lo que se viene y para mí la única alternativa real que he encontrado entre todo lo que he revisado es la blockchain y es bitcoin. Por eso sigo acumulando bitcoin y por eso ustedes ven que los bots los tengo acumulando bitcoin. ¿Qué son pobres los resultados? Pues ya la van a saber y ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo que dice acá simplemente es decirle que me ordene solo el mes de abril, lo que hay de abril y que me los organice de mayor a menor. Estos archivos ya los exporté, se los comparto en el canal de Telegram. A todos los que quieran entrar a consultarlo los pueden bajar ahí, pueden bajar el archivo en Excel. Yo lo que hice fue depurarlo, solo estoy sacando las oportunidades que se completaron, o sea que tienen el estatus como este y donde hay profit obviamente y los plasmé en una tabla para que sea más fácil de entender. Saqué tanto para los tres exchanges que aquí lo pueden ver muy rápidamente en las estadísticas vemos que dentro de Binance solo se hicieron 25 operaciones dentro de KuCoin se hicieron 18 y dentro de OKEx o OKEx solo se hicieron 6 esos resultados completos los tengo aquí en esta tabla que ya filtré para que sea mucho más fácil también coloqué aquí el precio en tiempo real del Bitcoin para que los que siempre me preguntan pero en dólares ¿cuánto es eso? pues les tengo el dato para que no sea impaciente entonces tanto en Binance como en OKEx y KuCoin los resultados están acá si ustedes ven puedo filtrar por Exchange lo que está de Binance que es esto ahí están las operaciones lo que está de KuCoin de igual manera lo puedo filtrar que son muy poquitas y lo que está de OKEx que aún son más pocas son estas creo que son 6 2, 4, 6 correcto ahí están entonces el total el gran total le digo que me muestra aquí todo el gran total el Arbibot acumuló 0.000 38.436 satoshis que al precio al que está el Bitcoin en el momento de grabación de este video son 11 dólares muchos dirán eso no alcanzan para pagar el servicio del BPS con BULT para mí son satoshis acumulados y eso es lo que importa cuando el Bitcoin suba a 60 70 80 mil dólares estas fracciones cuánto van a ser en dólares simplemente les dejo eso no voy a entrar en discusiones ni quiero pues contrarar a nadie cada uno debe tener su propia visión su estrategia para mí es acumular satoshis no más el promedio de profit por operación fue del 0.45% operaciones exitosas no ustedes se dan cuenta aquí que las operaciones fueron brutales 967 59 253 pero reales no alcanzan a ser hagámoslo aquí muy rápido para que ese dato se me olvidó sacarlo pero lo podemos sacar aquí muy fácil son 47 operaciones culminadas con éxito entre los tres exchanges 47 operaciones culminadas con éxito con un promedio del 0.45% de profit por operación ahora vamos al snowball con el snowball realmente como hice tantas pruebas solo tengo los resultados de la última prueba no tuve la precaución de guardar esos datos y tuve que formatear el equipo y reinstalar todo el sistema operativo entonces esa información está compartida en el canal de telegram pero no la tengo aquí a la mano para completar el mes del snowball los que quieran darle trazabilidad todos los archivos están en el canal de telegram lo pueden ver ahí aquí tengo un total de 302 horas de operación 302 horas dividido entre 24 eso nos da 12 días si hay 12 días de operación en este registro y estaba acumulando BUSD aquí nos muestra que lo que acumuló fueron 2.80 BUSD que el profit acumulado fue de 4.9 y el promedio fue de 0.12 entonces estos son los datos del snowball perdón estos son los datos del snowball tenemos un total de 7 eventos completados como está aquí el print screen 1 2 3 4 5 6 7 eventos completados algunas operaciones las del comienzo las puse con 30 dólares de BUSD del balance per trade luego lo subí a 50 y estos son los resultados ahora aquí me da el promedio el profit promedio de 0.12 porque está tomando 41 eventos pero pues no me sirve tomar 41 eventos cuando realmente realizados fueron 7 entonces este es el verdadero profit o el porcentaje por operación realizada entonces para que lo tengan presente 0.24 el profit total en BUSD 2.80 esos son los datos que tengo para compartirles de los resultados del arbitraje cripto de alta frecuencia arbitraje triangular cripto de alta frecuencia tanto con el Snowball Bot y con el Arby Bot eso es todo lo que quería compartirles así muy rápidamente nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos